La mañana del domingo amaneció entre niebla y amenaza de lluvia, pero eso no impidió que más de 40 calamochinos se adentrasen en la Ruta Botánica de Bea para disfrutar de una jornada de senderismo en familia. La Sociedad Cultural y Deportiva organizó esta actividad en la que participaron personas de todas las edades. La ruta, a pesar del mal tiempo, era asequible. Es una ruta que ya está marcada, que lleva yo unos años marcada desde Comarca, que es la Ruta Botánica de Bea, lo que es la parte circular. Entonces salimos y llegamos a Bea, son ocho kilómetros y medio. Es muy bonita y está adaptada a todos los niveles, por lo cual es una manera de conocer un poco la comarca, que mucha gente no haya venido a esta zona, que la descubra y que luego lo pueda contar por ahí la zona tan espectacular que tenemos aquí en nuestra comarca. La caminata duró casi tres horas y la lluvia hizo acto de presencia en la ruta. Por eso ahora que se acerque el frío, actividades como esta no se celebrarán hasta que se acerque la primavera. A pesar del temporal, los caminantes pudieron disfrutar de imágenes como estas. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, viento se vuelve a favor. Ya verás que no es tan difícil.